Tengo el corazón destrozado al saber que te vas Ahora dices que nuestro amor terminó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Juventud y alegría Rosemary Santillán Para ti Qué triste me siento al saber que te vas Tus padres no quieren mujer pobre para ti Adiós amor, acéptalo, lo nuestro no da más No busquemos culpables, culpables somos los dos Se terminó, se terminó, lo nuestro acabó No lloraré, no sufriré, sólo recordaré Se terminó, se terminó, lo nuestro no da más Que seas feliz y no olvides, yo siempre te amaré Uf! 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 Que triste me siento al saber que te vas Tus padres no quieren mujer pobre para ti Adiós amor, acéptalo, lo nuestro no da más No busquemos culpables, culpables somos los dos Se terminó, se terminó, lo nuestro acabó No lloraré, no sufriré, solo recordaré Se terminó, se terminó, lo nuestro no da más Que seas feliz y no olvides, yo siempre te amaré Se terminó, se terminó, lo nuestro acabó No lloraré, no sufriré, solo recordaré Se terminó, se terminó, lo nuestro no da más Que seas feliz y no olvides, yo siempre te amaré Música 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 Música